... a todas esas amas migratorias que abren su día a Pisa Suiza para todos los amigos de Juan Colpitero la radio viene todos nosotros a cantar manos arriba y quien quiera ser cajador ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! Yo soy el primero porque contamos antes Tengo el dinero porque yo compro al cable Los baroneros, yo soy el primero Yo soy el primero pero yo soy miserable Ya es imposible, contratos imposibles Tener aeropuertos, estatuas, estirme Yo soy un cacique, un telo diabable Yo soy el dinero pero yo soy miserable En mi bolsillo hay un barco precioso Con pedes en la piscina Y la domina de hombres y acosos Con pedesos hermosos en la piscina Y bolsillo alimenta a las aves panistas de mappedo Uimeric, chilquero, ya a dorar dinero ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Wii! Gl ill al barco sirven Un al barco sirve Amor, vamos, vamos Ah! ¡Wii! ¿Wi! Tenerde todo porque Si quer que ofrezas los sk La merejudo porque Hala dinero, aleat koro De meio cheeón un gabe Tener dinero que los torRe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!